Tú me dijiste que el verdadero amor es de los valientes. ¿Por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí antes? Antes que te usara, antes que te lo arrugara, antes que te gastara el colágeno. ¿Por qué me enamoré y un borracho mujeriego habiendo tantos solteros? Por algo, seguro, por algo. ¡Cajamarca! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Éxito, visita! ¡Y por él mismo en Huascada! ¡Hermosa mujer! ¡Sí! ¡Hermosa casita! ¡Esto es chunga bien! ¡Seguido, seguido! ¡En tu corazón! ¡Losita, flosita! ¡Losita, flosita! ¡Losita, flosita! ¡Losita, flosita, flosita! ¡Losita, flosita, 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 flosita! ¡Oh, y este vacío! ¡Y este vacío! ¡Se siente, se siente! ¡Y este vacío! ¡Se goza, se goza! ¡Y este vacío! ¡Se siente, se encender! ¡Losita, flosita! ¡San! ¡Losita, flosita! De tu mirada Ha destrozado Mi corazón Ha destrozado Mi corazón Dime amor mío ¿Cuál es la cosa? Para yo Para ser tanta Báila que goza Sin la mirada De tus ojos Hasta mi alma Llorar de verla Hasta mi alma Llorar de verla ¡Migadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! Para Oscar Chilón Milo, Juan, Chilón Cacerío Cajamarca ¿Qué dice acá? No sé Para Oscar Chilón Milo, Juan, Chilón Seguimos, seguimos De tu corazón Florcita, Florcita Florcita, Florcita Está bien La sube, la sube La sube sensación Y este bracito Y este bracito Se siente, se siente Y este bracito Se goza, se goza Y este bracito Se siente, se siente Sal, sal, sal Chica La bala La bala Por ser la bala No pudo Descansar mi pecho Puede así Por lo que no sé Pero el reflejo de tu vida Ha destrozado Mi corazón Ha destrozado Mi corazón Corazoncito No basta con sufrir Calma tus penas Con la cerveza Ese truco es tu remedio Cambiar las penas En alegría Cambiar las penas En alegría Cuando me miran Esos tus ojos Ay amorcito No sé Sin tu mirada Sin tu sonrisa Esta mi vida Terminará Cuando me miran Esos tus ojos Ay amorcito No sé Sin tu mirada Sin tu sonrisa Esta mi vida Terminará Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, bonito Yo Parecí Rico, zapateo Rico, zapateo Rico, zapateo Rico, guaynito Con mi aparada Listo, guaynito Con mi aparada Con mi aparada Chaquelin Viva Así 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 Bácalo Y En de veras Producciones Norte 10 La super sensación del sur Por toda Sudamérica Que te hace bailar Que te hace gozar Que te hace bailar Que te hace gozar Arriba Cajamarca Bácalo Pues sí Cajamarca